¡Suscríbete al canal! Si queréis darle, pues añadirlo a vuestra lista de seguimientos o comprarlo, ¿vale? Es un juego precioso, plataformas 2D con una fuerte apuesta a la narrativa visual y un apartado artístico precioso, ¿vale? Tiene un montón de premios, ¿vale? De ciertas conferencias de videojuegos, indies, por supuesto, y me llama mucho la atención, la verdad, mucho. He pedido la Key hace un par de días, me llegó, creo que ayer, y dije, ¡ay, Dios mío! Vamos a hacer un vídeo de primeras impresiones. Entonces, recordad que si gusta mucho, o incluso si, bueno, realmente si me gusta mucho a mí, aunque también a vosotros, podemos hacer una serie y terminarlo. Pinta muy bonito, ¿vale? Puede que nos guste mucho. Está doblado, creo, y traducido a un montón de idiomas, por lo que el trabajo de localización, 10 de 10, me encanta cuando los juegos llegan doblados. Bueno, no exijo que estén doblados, pero tampoco exijo que estén traducidos, pero me encanta que estén traducidos, ¿vale? El hecho, el cariño, el detalle a la localización, para mí es 10, ¿vale? Para mí es un punto muy a favor de un indie. No todos se lo pueden permitir, porque el trabajar en localización, invertir en localización es algo costoso, pero se agradece mucho. Yo al menos lo agradezco de corazón, la verdad, cuando el juego llega al menos traducido. En fin, no conozco mucho la historia del juego, sé que somos una niña, y no sé si viajamos a través de un cuento, ¿puede ser? A ver, opciones. Sonido, juego, controles, vídeo. Tiene bastantes idiomas, ¿vale? Pantilla completa. Idioma, inglés, francés, alemán, italiano, español. Y creo que tiene un poco más, ¿no? Ah, no, con unas flechitas aquí. Partida nueva. Es bonito, ¿eh? View the page, a través de las páginas. ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Correcto. ¿Eso somos nosotros, supongo? ¿O nosotras? Abuelita. Nuestra fiesta de cumpleaños nos da un obsequio, un regalo. Será el libro, ¿no? ¿Este libro pertenece a...? A mí. A mí. Ahí va. Hola, journal. ¿Está bien si te llamaré ahí? Es un poco formal, sé. Pero solo nos hemos conocido. Déjame introducirme a mí. Este eres tú, diario. Me estoy moviendo, ¿eh? A través de las páginas. Me llamo Isabel Barbara Cook. Más personas me llaman Izzy, no papá. Él me llama Titch. Es una cara tan maldita. Me llamo Isabel Barbara Cook, pero casi todo el mundo me llama Itzy. Menos papá, que me llama Petisa. Qué bobo es. Estoy leyendo para la gente, pues, que tiene el juego en otra pantalla, ¿no? Mi hermano, Ben, me llama Izbo. Izbo. No es nada Y luego está La reina de la tetera ¿Qué es eso? Ah, vale, que puedo cogerlo Es como un puzzle, ¿no? Luego está mamá, mi compañera favorita para el té El gatito Esta Esta es Pinky, creo que está celosa de ti, diario Datos sobre Pinky En realidad Le dan miedo Los ratones Hoy es mi cumpleaños Papá me ha hecho la tarta más rica Mamá y Abby empezaron a cantar Y Ben se unió con su lengua de trapo Yo soplé las velas ¿Cómo llego aquí? ¿Alguna forma de llegar allí? Espérate, subiendo Sí, seguramente desde aquí Ah, no, no puedo Está el separapáginas ¿Cómo soplen las velas, tío? ¿Cómo hago lo de las velas? Ah, vale Recojo esto Vale Vale Me hace falta esto para saltar aquí, ¿no? En plan plataforma Ser más alta que papá Oye, puede pasar Desde pequeña Desde pequeña siempre he soñado con ser una escritora Aquí es donde entras en juego diario A ver, supongo que así puedo, ¿no? ¿Vale? Vale Empezar es la mitad de la batalla, Abby Ah, no Empezar es la mitad de la batalla Abby No te preocupes por hacerlo bien Practica, practica y practica Los consejos de Abby, ¿no? Escribe sobre ti misma Es algo que conoces mejor que nadie Por supuesto, no todo se desarrolla aquí, ¿vale? Hay más escenarios y demás Abus siempre dice que Una escritora escribe Una escritora ¿Y si lo pongo aquí? Una escritora Solo con desearlo Nunca nadie ha conseguido nada ¿Vale? Así que supongo que he malgastado Mi deseo de cumpleaños Trabajar duro, chicos Explorar tus sentimientos Abby dice que escribir Implica mejorar Explorar tus sentimientos Te ayuda a desbloquear Tus sentimientos Entonces ¿Por dónde empiezo? Me gustaría escribir algo que hiciera sonreír a Abby A Abu, perdón La abuela Siempre habla sobre cómo las bellotitas crecen y se convierten en grandes árboles ¿Lo hace para que me sienta mejor? Acerca de mi estatura Qué bonito, ¿eh? Crecen ¿O sobre mi idea de escribir? Quiero escribir una historia ¿Pero qué tipo? ¿Un romance? ¿Un romance? ¿Ciencia ficción? Quiero escribir una historia ¿Pero de qué tipo? ¿Un romance? Buah ¿Ciencia ficción? ¿Una comedia? Quizás, me encanta la ciencia ¿Una comedia? ¿Un drama? Mi sentido del humor es demasiado raro ¿Un drama? ¿Un drama? ¿Cuentos de hadas? Vale ¿Una historia fantástica? Eureka, eso es Vale, a mí me imagino que entraremos en un mundo totalmente fantasía, ¿no? ¿Cómo comienzo mi historia fantástica? Once upon a time Eh, eh, espérate, sin querer Desde el principio En la tierra de Estoria Estoria En un lugar no muy lejano En la tierra de Estoria Un lugar de paz y magia Qué bonito, ¿no? Qué bonito Te lo juro que las acuarelas Le dan un toque tan especial A todo, tío Cualquier dibujo A todo La acuarela, tío Me vi a una niña llamada Grace Georgia O Robin Suena noble O incluso espiritual Alguien que se enfrenta a los monstruos Libre como un pájaro en el cielo Me encanta Robin, tío Robin Todo el mundo la conocía por el brillante color de su vestido rojo Verde Morado Qué forma tan original de crear a tu personaje Me gusta el morado, me gusta mucho el morado Ahí va Eh, me estampo A ver, calma, Jerry Estaba lista para comenzar su aventura Y como bajo hasta allí, tío Vale, por aquí no, así Vale Toda su vida De hecho, llevaba toda la vida preparándose para ello Toda su vida Porque era la única aprendiz De la guardiana de la aldea Elder Ava Ava, la anciana de la abuela Ay, había un dato ahí Y no lo cogí Todo el mundo le tenía mucho cariño a Robin Su corazón rebosaba curiosidad Y compasión Los habitantes de la aldea coincidían en que no había nadie Tan Amable Inteligente Alegre Vale Todo el mundo le tenía cariño a Robin Su corazón rebosaba curiosidad y compasión Los habitantes de la aldea coincidían en que no había nadie con el corazón Bueno Tan Amable Inteligente Alegre Me gusta alegre, tío Se preocupan por los demás Y le encantaba preparar sumos de frutas Qué rico Le encantaba aprender No iba a ningún lado sin sus libros Era alegremente traviesa Y siempre encontraba algo con lo que jugar Me gusta mucho Alegre Tan alegre como ella ¿Entramos en este mundo? Qué bonito, eh Qué forma tan original de presentarte la historia Y crear a tu personaje Qué bonito En un lugar no muy lejano En las tierras de Historia Vivió una niña llamada Robin Era alegre Y le encantaba usar su ingenio Y su imaginación De pronto un débil punto de luz bajó flotando Y comenzó a zumbar en torno a Robin Hola, pequeña luciérraca ¿Has venido por mi cumpleaños? Hola Abalanciana se va a poner contentísima Volvamos a la aldea La luciérraca compartía el estusemo de Robin Deberíamos recoger mis canicas de vuelta a la aldea Que estamos en puré y ahora Están tiradas porque he luchado con un gigante Hay que recoger las canicas, coño Hay que jugar el minijuego del ratoncito Y del árbol y todo eso Del árbol De la pelota Mira, el minijuego de la pelota El lujo cristal de un espíritu de mar Claro, todo se lo va inventando ella, ¿no? Esto puede moverlo ¿Hay una gruta aquí? Hay una gruta Chicos, vais a tener que leer, ¿vale? Si me pongo a leerlo todo Pierdo un poco la inmersión, ¿no? Con mi voz de mierda aquí en medio Logro desbloqueado, coleccionista A ver, un momento Los menuses Vale Ah, puedo mover yo esto Es un poco también como Ori, ¿no? En The Blind Forest ¿Puedo traer para arriba del todo? ¿Hay algo? Nope Eh, ¿hay algo aquí? No Esta 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 hadita Bueno, luciérnaga También es un poquito como el Mario, ¿no? El Mario Galaxy Como si el árbol la estuviera abrazando suavemente ¿Puedo llegar aquí? Vale Sencillos, ¿vale? No hay mucha complicación todavía En el escenario Supongo que no habrá voces ni nada así Bueno, no sé Es un juego muy chill ¿Vale? Por lo que veo El viejo monta carga Casi no se ha usado No, yo quería ir para la derecha A ver si hay algo Quería ver si había algo Su propia entrada secreta A la aldea de arriba Que bonito, tío Qué bonito, ¿eh? Claro, todo eso lo va, digamos No, en realidad Pero es la historia que ella va escribiendo Es como te la vas imaginando en tu mente Supongo que todos los que habéis intentado escribir un libro alguna vez O habéis escrito un libro alguna vez A medida que vas desarrollando la historia Te la vas imaginando, ¿no? Esto es igual Ella, la protagonista Está escribiendo la historia Y a la vez la está imaginando Y tú estás jugando su imaginación Es bonito Es bonito el concepto, ¿eh? Una balanciana Qué bonita la casa Alguien me explica Cómo esta señora mayor Llega hasta la cama Que se va a partir la cadera Ahora estaba segura De que Robin sería capaz de subir A una montaña Si hiciera falta Es que Explícame cómo esta señora Llega a esta cama Por favor Tiene que meter un salto De aquí a aquí Pero esta señora ¿Quién es? Ojo Ay, qué original Tengo poderes mágicos ¿Qué me ha dado? Un libro ¿Qué es ese libro? Subir Ah, ahora tengo el poder De subir las cosas, ¿no? Wingardium nerviosa Otras son efímeras Guardian of the fireflies Qué bonito, ¿no? Vale ¿Qué hay por aquí? Qué lento vacío Algo que quiero darte Para celebrar la ocasión ¿Qué me has dado? El colgante favorito de Ava Cuya piedra incrustada era Hostia, el rubí es muy bonito Pero la esmeralda Lo es más El zafiro también Esmeralda No, esmeralda no Zafiro, tío Quiero un zafiro Azulito Azul combina con morado, ¿no? Me da un amuleto precioso, coño Muchas gracias ¿Cuánto costará eso En Aliexpress? Ok Qué bonito, ¿eh? Original ¿Para que hay algo? No Ahora puedo utilizar Puedo utilizar Aquí La Vale Qué guapo, ¿eh? Se cae todo No era mi intención, ¿eh? Lo siento Sí, soy yo Bueno Le encanta tirar piedras Por los tejados ¿Puedo utilizar esto? ¿Dónde puedo utilizarlo? Aquí no puedo, ¿no? ¿Cómo lo quito? ¿Se queda ahí para siempre? ¿Se queda aquí para siempre? Esto fue todo lo que conocía Sí, los fracos antiguos me dieron un cortis ¿Eso funcionó? ¿Se aceleró? Y fue a casa Se ve mejor que nunca ¿Se oye eso? Eso es el sabor de paradiso ¿Me llamaste más paradiso? ¿Para que se acabe? Pero dentro Ella todavía estaba curiosa ¡Hey, Robin! ¡Feliz cumpleaños! ¡No sé si no puedes tener una boda mágica! ¡Bien de verte, Robin! Pero Robin tiene una Pero eso es diferente Ella es... Es especial O sea, tiene que ser esto Esto es muy peligroso, ¿eh? Vivir así sin... Que no hay barandas en los puentes Ni nada Te caes, te matas Tiene curiosidad acerca del mundo Que había más allá Normal Sigue siendo una niña, ¿no? Eso lo puedo subir, creo ¿O no? Igual te lo marca, ¿no? Con un... Con el brillito azul Ojo O sea, puedo utilizar aquí el poder, ¿no? Ah, vale Lo dejo presionado y sube ¿Qué otros poderes habrá? Let me get the gate ¡Hey! Yo lo mantengo arriba Tranquilo Que soy un mago Quita Y me engargo, ¿eh? Soy un mago Wingardium Leviosa Algo va a pasar Algo va a pasar, ¿eh? Hombre, tiene que haber algún peligro, ¿no? Un desafío Un jefe final Me recuerda un poquito a... Por supuesto, salvando las distancias A Ori and the Blind Forest Juegazo, por cierto ¿Puedo subir? Esto parece la... La piedra del rey león Del rey león, güey Aquí va a pasar algo malo No da para nada la sensación de un abrazo ¿Ves? Aquí la cosa se complica ¿Cómo subo? Ah, vale Ya no era ningún desafío Me gusta desplazarme así Me recuerda también un poquito a Jorny La campana sagrada Anunció su llegada Logro es bloqueado Escucha, escucha En lugar de las luciérnagas Ah, vale Esto es lo del comienzo, ¿no? Eh, mira la vieja Como ha llegado ahí Esa vieja se teleporta Porque no me da el poder de teleportarme Enseñales lo que puedes hacer Ahora prende fuego a las bolsas Ya puedo descansar Se muere La rodeaba una luz brillante Una energía temporal Que dio luz a las estrellas Y forjó soles Ahora ella formaba parte de esa energía Para siempre Su mayor aventura Su mayor aventura aún está por llegar Gracias por jugar Nos vemos Logro es bloqueado El escenario está listo Hey, querido diario Se hace de noche muy temprano Como si el día Es solo un accidente Y la noche Es como el mundo realmente funciona Estrellas y luciérnagas Glowing in the dark Ahí va En esta época del año Se hace de noche muy temprano Como si ¿Cómo? Como si el día no fuera más que un accidente Y la noche fuera como funciona De verdad el mundo Estrellas y luciérnagas Brillando en la noche Yo quiero ver una luciérnaga algún día ¿Crees que eso importa a diario? Las cosas que brillan son muy chulas Sobre todo en la naturaleza Ahí va ¿Las puedo hacer brillar? Me abre la puerta La naturaleza tiene todas las cosas chulas ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Que hermoso, eh Esto va a ser una mecánica del juego El intercambiar también De sentido a la página Nos quitamos las zapatos y nos metimos en el agua Cuando andamos sobre las piedrecitas Wow, tío, que belleza Es que me recuerda a tantas cosas Me recuerda a Ori Me recuerda a Gris Me recuerda un poquito también a Journey Hay demasiada narrativa visual aquí Que me resulta precioso Es que a mí la narrativa visual Te juro que me llega el cocorito, tío Me gana Bioluminiscencia Qué lindo Plankton diminuto del agua Mecido Por La marea Se ve que no eran más que pequeñas criaturas Pero parecía Magia ¿Dónde tengo que hacer magia? Ah, vale Ah, vale Que se cae, que se cae, que se cae Niña Vale Me levanté muy temprano en la mañana siguiente Eh, no puedo subir Vale Me colé en la cocina Cogí un bote de mermelada vacío Y fui a la orilla Donde había visto el plankton Vale ¿Qué conseguí con eso? Ah, puse el bote en la mesilla de noche La mejor lámpara del mundo Y esperé a que se hiciera de noche No brilló, me quedé hecha polvo ¿Por qué no brilló? No brilló Abu siempre dice No puedes Meter a la naturaleza En un bote Necesitan la luz del sol y los nutrientes de la marea Abu sabe de estas cosas La naturaleza es muy guay Y muy complicada Era bióloga marina, la abuela ¡Hoy va! Espérate, agua Arena Piedrecitas Corales Luces Compañía Jarros de vidrio Y una casa Y ahora me tiro yo Hicimos fotos para el álbum de fotos de Abu Para que en un futuro nos acordemos Vale, cojo esto De cómo el acuario tardó años en llenarse De cómo nos turnamos para remover las algas De lo contentas que nos pusimos cuando todo estuvo listo Solo hay que esperar a que se reproduzcan Dijo Abu Ciencia En seis días las algas estaban listas Puse la pesada sobre mi escritorio y moví el dedo por el agua Ups Ah, bueno, mira Estoy bien Mi pequeño pedacito de magia No pasa nada, ¿no? Ah, sí ¿Qué ha sido eso? Ay, había un dato arriba Lo he perdido Era mamá Aquí viene El giro triste Porque todos los juegos indies tienen que tener un desenlace trágico Todos, tío Algo tiene que ocurrir Tengo una sensación rara en el estómago Algo ha tenido un derrame cerebral Pero si estaba bien Estabas con mi Estaba con ella Estaba con su abuela Ay, me cago en mi puta madre Ya me siento mal Mira, se me acaban de erizar los pelos del brazo ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿El Dureva? Ruben ¿Un agrotero gigante está atacando nuestra aldea? ¿Atacando? Pensaba que las alucinacas nos protegían Vamos al árbol de inmediato Humo y ceniza Su preocupación fue creciendo Tienes que esconderte El montacargas está roto No importa Yo soy un mago Vamos a ver Qué es el monstruo Y lo dejamos, ¿vale? Me intriga Era su hogar El camino no es corto Hasta allí No es nada corto Pero no quiero dejaros con la intriga De que es el monstruo este Que ha atacado la aldea Así que sí, yo te ayudo Vale, está bien Eh, logros bloqueado Un amigo de verdad Este soy yo Esto es nuevo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Casi me mato! A arreglar Esta es una nueva palabra, ¿no? Una nueva palabra mágica Aunque igual es de las efímeras ¿Esto es arreglar también? ¿Y esto? Subir Ah, vale Vale, ahora tengo arreglar Se ha bloqueado Se ha bloqueado Robin le echó un par de huevos 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿De acuerdo, Firefly? ¿De acuerdo? El temor Que la invadía Oh, es normal Esto igual es la representación De su miedo Y la sensación De que el mundo se acaba En cuanto le dieron La noticia de su abuela, ¿no? O sea, el pánico Y el rechazo A, pues Al día a día, ¿no? Mi perra Otra palabra mágica Bueno, tengo tres Ah, ya Es efímera La del fuego La del fuego La del fuego Es efímera La campana sagrada Reposada silenciosa Sobre el suelo Hay que arreglarla Si señor Ay, pero enganchate Pero ¿y este fuego azul? Las luciérnagas Las traerá de vuelta Las traerá de vuelta Que se muere Que el amor Nada Iba Detenerla Nada Iba Detenerla Llevará el miedo Como compañero Y la esperanza En su corazón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué guapo ¿Me han matado? Ah, vale Chicos, lo dejamos por aquí ¿Vale? Ha estado precioso La verdad Ciertamente me dan ganas De continuar Igual no es un juego Muy largo No sé Dejadme en los comentarios ¿Qué queréis? Podemos terminarlo Bueno, depende de cuánto dure Y si no Pues lo dejamos aquí Primeras impresiones Os lo dejo en la barra de descripción En la barra de descripción En la descripción Coño En la descripción Tenéis enlace al juego Por si lo queréis añadir A vuestra lista de deseados Que esas cosas ayudan mucho El algoritmo del juego En Steam Para que se recomiende O pues eso Lo podéis comprar Sale el 6 de abril Si no me equivoco Dentro de mañana Yo pensé que eran dos días Estamos a día 5 Sale mañana Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito